Lo primero agradecer a los alcaldes que hoy han estado aquí con nosotros para este programa Cuidadores Sirver, Innovación Rural en Contextos de Atención al Mayor, a través de la firma con 20 municipios de nuestra provincia, que están integrados en las comarcas de Campos, Pan, Lampreana y que pensamos que va a marcar un antes y un después en los procesos de atención a personas de edad en su propio domicilio. Tras el proyecto de prueba que llevamos a cabo en el municipio de Llevafáfila y comprobando la eficacia de este modelo de atención, pues hoy abrimos un importante modelo de transferencia que toma como referente el cuidado de calidad de nuestros mayores dentro de sus propios contextos rurales. El objetivo que queremos con esto es implementar un ecosistema productivo innovador que tome como referente la economía de los cuidados y la digitalización, que es implementar un nuevo perfil de cuidador silver, que es uno de los principales yacimientos de empleo rural que va a fomentar la autonomía y la permanencia en el hogar de esas personas que viven solas o que se encuentran en situación de dependencia. Son, si no me equivoco, un total de 20 cuidadores silver los que se van a contratar y, sobre todo, atraer puestos de trabajo también al mundo rural y, sobre todo, indirecto también a esos proveedores de soluciones tecnológicas. Esto es el primer paso que vamos a dar. Tenemos también otra financiación que, una vez terminada esta primera fase, vamos a ampliar también a la zona de Sallago y, sobre todo, dar esos mejores cuidados a nuestros mayores, que no se sientan solos.